Hola a todos, soy Daniel Cazay y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión he decidido jugar Blazing Becks, un pato juego en todo lo que hay. Y bueno, ¿de qué trata este juego? Pues es un pato juego, ¿qué más puedo decirles? Y también ya acaban de venir Duel Master Draw, también está Luna Pleteada, mi amorceta Luna Pleteada que está aquí, y la bella Sakuraina también dice hola hola, hola Sakuraina, pues aquí un pato juego, en eso estoy. Ay, se movió el chat, ay no, ay no, ya voy, se me movió, o sea estoy, ya, quería hacer solamente esto, vamos a ver si sale la notificación, eso, Sash, ya es parte de la banda, y muchas gracias por eso, pequeño Sash, no sé si, aquí, así que, aquí va tu, yo, yo pose, muchas gracias por tu seguimiento, y dice Sakuraina, hola hermosa, te la voy a quitar a la Karichan, no te preocupes, vaya, vaya, vaya con Dios, yo, yo, yo doy permiso, ella también me deja estar en mis joterías, así que, yo le dejo que esté en sus lesbianicidades. Así que, bueno, vamos a empezar con el juego del pato, estaba configurando algunas cosas, vamos a la historia, vamos normalona, una normalona, soy jugador 1, puedo jugar con el pato, con el pato cubierto, con el loro, con el pollo, otro loro, voy a jugar con el lornito rinco, dice, Karo, viste eso, ni siquiera tuve que pedírselo, yo, yo sí te amo, bella luna, solo que ya sabes, yo, yo te doy permiso a que estés con tus lesbianicidades, así que voy a ir con, eh, ya, wey, no, eh, ay, no, ay, ay, ya empecé, ya empecé y morí, bueno, ahora sí, muy bien, perfecto, dice, lo mío es en serio, no, lo mío es más en serio, ay, no, no, ay, wey, saben, necesito más oros, para estas cosas, a estas muchachas, hay zapos, hay zapos, hay pinches zapos fantasma, ¿cómo abro esta? oh, ya tenía una llave, pues metámonos ahí, me dijiste, a ver, ¿qué dice? dame tus shishis, bebé, ya me da el resto del cazuelo con mariscos, yay, me dieron una moneda, ya ven, ya ven, lo, lo sabía, con cuidado, que solo tengo un corazón, ay, wey, creo que voy aquí, ah, hola, ¿qué puedo comprar? no sé qué compré, como siempre, dice, solo tengo un corazón y es mío, tú me das leche condensada, saco, bebé, no entiendo qué hace esta arma, estoy muy, bueno, dispara seguido, lo bueno, dice, hoy veo a tu hermano, pero vi demasiado lejos, y qué hueva saludar, ¿verdad? ya vienen las locuras, me agrada que ustedes dos estén en el chat, y por ahí también está Dalmaster Drau, que es demasiado fiel, no sé cómo agradecerle su, la fidelidad a, a mi querida Luna, y el señor o señorita Dalmaster Drau, cuenta el chisme, sí cuenten que, que solo estás en una transmisión en vivo, que todo el mundo después va a poder ver en YouTube, ahí sí, me da miedo, y me da miedo, güey, me da miedo que el ácido corro a mis entrañas, qué puedo decir, o el primer voz, o el primer voz, hermoso, perdón, es que ya lo había vencido antes en, en, tengo que hacer lo que se pinche en ese laditos, no, perdón, bueno, vamos de nuevo, estuve tan cerca, la siguiente intento conseguir, dice, pues, estuve con la raza, espera, debo leer eso, qué es esto, no sé qué es, pero, bueno, debí haber recogido el anterior, pensé, la siguiente, la siguiente, la siguiente, ah, su, su sapo invisible, ahora, ahora sí, voy a leer, dice, pues, estuve con la raza, llegando al campo de acción, bien mamada con mi barrio, pues, bien a lo lejos, oye, ese era un hermano de Daniel, un Daniel chiquito, y, pues, luego, casi me atropella, por andar abriendo el hocico, lógico, recuerden, niños, ver bien, cuando cruzan la calle, si no, se pueden morir, ahora, puedo ir, creo que directamente, donde el boss, ah, vamos directamente, que es lo peor que puede pasar, ahí, debo sostener el truco, es que ya se está volviendo jodido, eso, casi, casi, ah, ay, no puedo leer todos los comentarios, El Daniel Chiquillo es un desmadre Ciertamente Es mi hermano, al fin y al cabo ¡Ay, no! ¡Muerte! Sí, me acordé que me vine a dormir Y desperté a las 6 de la tarde Y mandaban a la mierda ¿Qué? Ah, quiero binoculares Iron Wings ¿Qué hacen las Iron Wings? ¿Qué es esto? Ah, aumenta velocidad de dispar Interesante Había creo que una tecla para saltar Pero no me acuerdo cuál era Así que, proseguimos Suerte me levanté En chinga ordenarlo Y esto ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¿Qué pedo? Estos sí están jodidísimos Oigan, pero estos resisten Un huevo y la mitad del otro Chale ¿Qué me mató? Bueno Me mató un fantasma Al parecer Ah, son como los coleccionables Vamos ahora de nuevo Pero esta vez Vamos con el pingüino Oh, Snow Volcano Cada uno ha tenido Se va a caer Pero voy a estar gritando Como loca Tu mami tiene control mental Es cierto Las madres tienen esas skills Y el stream de Paradise Pensé que éramos amigos Que raza Pues hay que ver Que Que por cierto Hablando de Paladins La última No, no No me gustó La última season No, no es season Ah, no manches Está buena la metralla Pero está débil Como ella misma No manches Siento que la voy a pasar Bien perras Ah Ah He descubierto el agua tibia Gente Miren Puedo Puedo arrastrarme Por eso Hay que ver Y he de hacer un stream Además que Solo he jugado stream Digo Paladins en Switch Así que estoy bastante Ay Dios Ay Dios Así que estoy bastante Flojo Empecé También no tengo mucha distancia Con esta arma Y se voy a jugar Denme suerte Mucha suerte Sakuraina Es que mi arma No hace casi daño Entonces lo jodido Mejor voy a farmear Para conseguir otra arma Una llave Bien creo Mucha suerte Sakuraina Creo que voy a la tienda Veamos que tienen Hola Está bloqueada ¿Qué me dio? Ah No sé qué hace Helmet No sé qué pasó No sé por qué No hay gente Vendiéndome cosas Espérame que Estas partidas Son Jodidas Ah Eso me refiero Chale No me toca la batalla final No voy a poder ver Tus momazos Y Dante Lovecraft Dice ¿Qué onda Daniel? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Pues aquí Jugando Un juego ¿Cómo se llama Este tipo de juegos? Me olvido del género Esto es como El Building Of Isaac Así es el nombre Que cada vez se Recrea La Eso ¿Muera? ¿Sí? Yay Ay Me hago invencible Por un momento Interesante Eso me gusta Pero tarda un tiempo En recargarse Bueno Pero es nada Bueno Prosigámosle Quería tener Una mejor arma Pero Ay wey Ay wey Ay wey Morí de forma horrible Vamos a ver Ahora si tu meme Querida Luna Si por lo menos Mi cuñada Me adora Mi cuñada Ah Que goce A ver Siempre me pasas Me ves muy A veces muy raros Y a veces muy chistosos A veces la combinación De ambos En este caso Me pareció gracioso Pero a mí Si me adora Todo el mundo O no me adoran Debe haber cambiado Por otro personaje Para ir probándolos Ah Ay wey Ay wey No Llave No tengo llave Bueno Ya nada Oh Jijija Y no me dan Una llave Vamos a ver Si ya me dejan Comprar algo Aunque tenga solo 6 monedas No se Ya nada Hagamos el gastito No se si es peor o mejor Toda la familia Que te conoce Y comentan Y ya ha comentado Así de tío Ah Ah miren Es una microyeta Oh No hace mucho daño Es lo malo Creo que no debí Coger esta arma Pero ya nada No hace nada No hace nada De daño Ah Creo que fue falla mía Dice Toda la familia Que te conoce Y ha comentado de ti Si El resto No se porque Bueno No le aumentes Buen punto Jeje Gracias Oh dios Elegí la peor Arma De todas Au La concha No tiene ni alcance Chale Gasté mis moneditas En vano Au No Vamos a elegir Otro personaje No se que esto es de diaria Tenemos el pingüino Vamos Pistola Vamos con el pollo Que tendrá el pollo Vamos con el pollo Vamos con el pollo Ah wey Que el pinche pollo Es sniper Bien Vamos con el pollo Vamos a comenzar Tahaha Tcharinko Mesmon Ah, ya entiendo Con esta arma sale como una X En la cabeza de los enemigos Y les causó daño extra Interesante, el pollo tiene pollo Entonces Vamos por aquí Ya que saqué la llave Espero que explote y luego Oh Muy bien Ahora estamos en Inns Interesante Au Bueno, suerte que había suficientes corazones Si no Se fue toda la chengada A ver, veamos Pistola genérica Voy a darle mis tesoritos Y veamos que me da Bien Oh, oh, oh Que rico Vamos Ay, güey Ah, cada cosa que obtengo Es como que me hace peor Pero después sirve para Y soy demasiado hardcore al parecer Y no debí haber hecho esto Au Ah Ah Por goloso Me morí Dice Luna Con una estrella Debajo Y decías Que si habían dos arriba Podría ser una sonrisa Pues No era una estrella Era Venus Ah Sí, 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 sí Órale Sí, es que un día vimos Ay Un día vimos La Luna Bueno, estoy en puesto 25 Voy a volver ¿En serio era Venus? Es que sucede que vimos Como si fuera Luna Como si fuera sonrisa la Luna Y con dos estrellas Y una de ellas era Venus Ah, ja, ja, huevo Muchos artefactos Aún me sigue El Gustando El ¿Cómo se llama? El cosa es el que me olvido Me olvido El hornito Ringo Eso Bueno, vamos a jugar Una última partida Torneo Ah, este es para Local Dice Se me está ¿Qué se te está tarando Luna? A ver Vamos a volver Y terminarlo Con el Queridísimo Ornito Ringo El internet Ah, ya Especifique Señorita Creo que se va mejor El pollo El pollo Ah ¿Qué dice? Decrece tu velocidad De recarga Un 25% Sí Disparo más lento No me había dado cuenta De los debuffos Yo solo recojo Recojo Y a la chingada Todo Pero los puedo intercambiar Por cosas interesantes Una Ah Una interesante Forma de recompensa Y Ay Dios Estoy lentísimo Yo aquí He hecho el pan con Chosto Que Ay no Que yo sí Que Ay Dios Es que estoy Es Es como Conducir Una pinche Piedra No manches La 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 agarré Mal Esta O sea Me agarré Los Chingada Madre Me agarré Los peores Debuffos Y voy a agarrarme Otoro Porque soy Un pinche Hardcore De la chingada Se Automató El enemigo Dijo Ah Que chingados Me automato ¿Por qué? Porque yo lo digo Ay Dios Estoy Estoy lento Estoy lento Estoy lento Agarré Demasiados Debuffos Y no me di cuenta De su última bala Pero bueno Así es la vida A veces se gana A veces se pierde Y a veces Es asesinado Por el láser Que dispara Una cebolla Así es la vida Pero bueno Creo que con esto Terminamos Este gameplay Del día De hoy Les agradezco Muchísimo Muchísimo A la gente Que estuvo aquí Y por cierto Dante Voy a poner tu anuncio Del seguimiento De la otra vez Ya que Si Ten tu yoyo Pase de nuevo Por si no viste El stream anterior Así que ahí fue Y eso Y muchas gracias Por haber estado aquí A Luna Plateada Sakuraina Duel Master Draw Y Dante Muchísimas gracias A todos ustedes Por haber estado aquí De verdad Que Me hace muy feliz Estar en este Stream Para ustedes Ya saben Estoy resumiendo esto Y por cierto Les voy a dar A ver Donde estaba Si es que ustedes Desean comprar Una copia De este juego Pueden hacerlo Con este link De aquí Ajá Y también hay Un detalle más Ah No es mi canal secundario Estoy Estoy tratando De buscar Ajá Por cierto Estoy siendo Nuevamente Más activo En mi canal Principal De YouTube Pueden buscarme Como Daniel Cace En YouTube Van a encontrar Mis dos canales Mi canal principal Que es Daniel Cace Sarmiento Y mi canal secundario Daniel Cace Canal secundario En el que subo Estos gameplays Pero ahora También estaré Subiendo en mi canal Principal Un par de nuevos Videos Nuevos ¿Por qué dije Nuevos? Dos veces Pero bueno Así es la vida Así Ah Y gracias A Woofielol Por su like En el post De Twitter Y muchísimas Gracias Nuevamente A Luna O a Caro Por el like A la historia En Facebook Así que Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y les agradezco Infinitamente De nuevo Por acompañarme En este stream Así que Aquí se despide Daniel Cace Nos vemos Chao Ja 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 ja